As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh queridas hermanas Continuaremos con nuestra clase número 19, Principios Básicos del Islam La transitoriedad de la vida de este mundo El atractivo de las cosas de este mundo es un factor esencial del examen que debe pasar el ser humano Satanás recurre sin descanso a dichos atractivos para intentar engañarle Sin embargo, los creyentes son aquellos que, aunque pueden, que se sientan atraídos por estos encantos Conocen su verdadero valor Conocedores de que se trata de bendiciones temporales y de que con ellas se les somete a examen Su ilusoria atracción no les engaña Por este motivo, Satanás no les confunde y son capaces de ponerse a salvo del tormento eterno En el Corán, Dios nos advierte de este modo Sura 35, Al-Fatir, el originador, Ayat 5 O gentes Ciertamente, la promesa de Dios de la resurrección es verdadera No dejéis, pues, que esta vida os engañe Ni dejéis que os engañen vuestras propias nociones engañosas acerca de Dios Por otro lado, aquellos que no tienen fe y por tanto carecen de sabiduría Tienen un gran apego a este mundo Bajo la influencia de Satanás Hacen de la consecución de los bienes temporales de este mundo El fin último de sus vidas La condición de tales personas se describe como sigue Sura 75, Al-Qiyama, la resurrección Ayat 20 No, sino que la mayoría de vosotros amáis esta vida pasajera Ayat 21 Y os desentendéis de la otra vida El ser humano está sometido a una prueba Dios lo ha creado todo conforme a su sabiduría divina Y ha puesto muchas cosas al servicio del ser humano Claramente muchas cosas en el universo Desde el sistema solar a la proporción del oxígeno que contiene la atmósfera Desde los animales que nos dan carne y leche al agua Se han creado para servir al hombre Si se reconoce este hecho como algo evidente Se concluye que no es lógico pensar que esta vida no tiene un objetivo Sin lugar a duda esta vida tiene un fin Que Dios explica así Y diles que no he creado a los seres invisibles y a los hombres Sino para que me conozcan y adoren Solo una minoría de personas comprende el propósito de la creación Y así conducen sus vidas Dios nos ha otorgado la vida en la tierra Para verificar si nos adecuamos al mismo Aquellos que sirven a Dios con sinceridad Y los que se rebelan contra Él Se diferenciarán unos de otros en este mundo Todos los dones, el cuerpo, los sentidos, las posesiones Que se otorguen al hombre en este mundo Son la forma en que Dios los pone a prueba En una ley del Corán Dios relata lo siguiente Surah 76 Al-Insan El hombre Ayad 2 Ciertamente hemos creado al hombre de una gota de esperma Entremezclado para ponerle luego a prueba Y por ello le hemos dotado de oído y de vista La obligación del ser humano en este mundo Es tener fe en Dios y en el más allá Comportarse de acuerdo con los mandatos del Corán Observar los límites impuestos por Dios Y tratar de obtener su contento Las continuas pruebas Que con el tiempo nos encontramos en esta vida Descubren a aquellos que se comprometen a cumplir estas tareas Puesto que Dios demanda una fe sincera y verdadera ¿Qué es la clase de fe que no se consigue diciendo únicamente creo? El hombre debe demostrar que tiene una fe auténtica en Dios y en su religión Y que no se desviará del camino recto a pesar de las astucias de Satanás Del mismo modo debe demostrar que no seguirá a los incrédulos Ni preferirá sus propios deseos a contentar a Dios Su respuesta ante los acontecimientos que le sobrevengan en esta vida Podrá de manifiesto todas estas cualidades Dios creará ciertas dificultades Frente a las cuales el hombre debe mostrarse paciente Para demostrar así el grado de dedicación de su fe en Dios Este hecho se expone en el Corán como sigue Sura 29 Al-Ankabut, la araña Ayat 2 Piensan los hombres que solo con decir Hemos llegado a creer Se les va a dejar en paz Y que no serán puestos a prueba En otra leya Dios afirma que se pondrá a prueba A los que dicen creemos En la sura 3 Al-Imran, la casa de Imran Ayat 142 Dice Oh, es que pensáis que entraréis en el jardín Sin que Dios tenga constancia de que os habéis esforzado por su causa Y tenga constancia de que habéis sido paciente en la adversidad Siendo este el caso Frustrarse ante las dificultades No sería la respuesta adecuada que uno podría permitirse Tales dificultades pueden ser grandes pruebas o simplemente triviales Problemas cotidianos Un creyente debe considerar todas estas circunstancias Como parte del examen a que se le somete Confiar en Dios Y comportarse de manera que logre su contento En una leya del Corán se relatan las dificultades a las que se enfrentarán los creyentes Sura 2 Al-Vacara la Vaca Ayat 155 Dice Y ciertamente os pondremos a prueba por medio del peligro Del hambre De la pérdida de bienes De vidas Y de frutos del trabajo Pero da buenas nuevas a los que son pacientes en la adversidad El profeta Mohammed Salalaho Aleyhin Wasala También nos recordó esto a los creyentes diciendo Quien quiera que le acepte la prueba de Dios Disfrutará del contento de Dios Y a quien quiera que le desagrade Incurrirá en el desagrado de Dios No solo las dificultades sino también Los dones de este mundo sirven para poner a prueba al hombre Dios nos tantea con cada bien que nos otorga Para comprobar si le damos las gracias o no Del mismo modo Dios crea muchas circunstancias por medio de las cuales El hombre adopta una cierta actitud Inmersos en estas pruebas podemos tomar una decisión Ya sea para ganar el favor de Dios O el nuestro propio Si reconocemos que estos incidentes Son pruebas que provienen de Dios Y nos comportamos de modo que intentemos ganar su favor Entonces las pasaremos con éxito Por el contrario Si nuestra decisión obedece a dictameréis de nuestra alma Será a la vez un pecado Que lamentaremos profundamente en el más allá Y una causa de ansiedad en este mundo Puesto que perturbará nuestra conciencia De hecho Todo lo que Dios crea en este mundo Es una prueba Esos sucesos que los ignorantes consideran mera coincidencia O mala suerte Son en realidad circunstancias Creadas según la gran sutileza de un plan divino Dios pone el ejemplo de los judíos Que rompieron el sabat Día del señor sábado Día de descanso entre los judíos Tentados por la abundancia de peces En la sura 7 Al-Araf La facultad del discernimiento Ayat 163 Dice Y pregúntales por aquella ciudad a orillas del mar Cuya gente profanaba el sábado Cuando acudían a ellos los peces de forma ostensible en sábado Y no acudían en los demás días Así le pusimos a prueba por medio de sus propias acciones perversas Puede que los judíos pensasen que los peces llegaban el sábado por coincidencia Pero era algo predeterminado para probarles ante Dios Como este caso pone de manifiesto un propósito divino y una prueba subyacente Tras cada suceso que tiene lugar en la vida Todo lo que acontece a un creyente ha sido determinado Para que lo tenga en cuenta E intente pasar la prueba con éxito Y que adopte un comportamiento que plazca a Dios La muerte no es el fin Sura 21 Al-Ambilla Los profetas Haya 35 Todo ser humano Ha de saborear la muerte Y os ponemos a prueba Tentándoos a todos A todos por medio de lo malo Y lo bueno de esta vida Y todos habréis de retornar a nosotros La muerte Que es algo que sin duda nos acontecerá en un hecho muy importante en nuestras vidas Nunca podremos saber con exactitud que nos ocurrirá dentro de una hora o dentro de un momento Siendo así resulta obvio lo equivocados que estaríamos si planificásemos nuestras vidas basándonos en sucesos Que puede que nunca ocurra Por otro lado la muerte es la única cosa de la que estamos seguros Únicamente reconocer esta verdad elemental Hace que comprendamos que debemos cimentar nuestras vidas según ella La muerte también es una prueba para el hombre Dios nos informa en el Corán Que creó la muerte y la vida para ponernos a prueba En la sura 67 Al mulk La soberanía Hayat 2 Dice Aquel que ha creado la muerte y la vida para probaros Y así poner de manifiesto quien observa la mejor conducta Y haceros Ver que el solo es Todopoderoso Realmente indulgente La muerte supone simplemente el fin de la vida en este mundo Por tanto el final de la prueba Y el principio de la próxima vida Por este motivo Los creyentes no tienen miedo a la muerte Pensar en ella No les angustia porque en cada momento de sus vidas Intentan realizar buenas acciones Para prepararse para el más allá Sin embargo A los incrédulos La muerte les produce una gran angustia Porque la consideran Un aniquilamiento total Por tanto Evitan pensar en ella Ningún alma puede escapar de la muerte Cuando les llega el momento Esto se enfatiza en una ley Ya del siguiente modo En la sura 4 Ann Nisa Las mujeres Hayat 78 Donde quiera que os halléis La muerte os alcanzará Aunque estéis En torres elevadas Evitar pensar en la muerte Es evitar la verdad Puesto que la muerte nos llegará Tarde o temprano Es aconsejable Tenerla en cuenta Esta es la disposición Racional A la que los creyentes Se atienen Hasta que les alcance Realizan buenas obras Y tal y como Dios Nos ordena En el Corán Surá 15 Al-Hijr Ayat 99 Y adora a tu sustentador Hasta que te llegue la muerte Pensar en la muerte Fortalece el espíritu Y la voluntad De la persona Evita que nuestros Bajos instintos Nos conduzcan Por el mal camino Al ser atraídos Por las falsas Tentaciones De este mundo Nos infunde la resolución Y determinación De evitar cualquier clase De comportamiento Que desagrade a Dios Esta es la razón Por la que un creyente Debe pensar A menudo en la muerte Y no olvidar Que todos Incluido el mismo Moriremos algún día Sabemos por el Corán Lo que realmente Le ocurre a alguien Que muere Y lo que siente Y experimenta Cuando alguien Está muriendo Únicamente Vemos su muerte Biológica Sin embargo Lo cierto Es que la persona Que se está muriendo Aunque se encuentra En una dimensión Total diferente Se enfrenta A los ángeles De la muerte Si se trata De un incrédulo Su muerte Le causa Un gran dolor Dichos ángeles Después de extraer Su alma Le golpean Y atormentan Hasta aquí La lectura De hoy Nuestra clase 19 La paz Y las bendiciones De Allah Estén en cada una De ustedes Hermanas Y en cada una De vuestros hogares Subjana Kalahuma Wabijamdika Atchaduala Ilaha Ilaha Antastaxiruka Wat Atubo Ilaha Elaha 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 Mel